Gente, vamos a por la última hora del Barça, marcada por la presentación oficial como precandidato de Joan Laporta. Te damos todos los detalles. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like sin más dilación chicos. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver el toque de atención que le ha dado Ronald Koeman a Óscar Mingueza. Y es que el canterano ha tenido la complicada tarea de reemplazar a Gerard Piqué en la defensa del Barcelona. Quien será baja por los próximos cuatro meses. Con las lesiones de Ronald Araujo y Samuel Utiti y ahora la de Clement Lenglet, Ronald Koeman se ha visto en la necesidad de tirar de la cantera. Y hasta ahora el plan le ha salido muy bien. Después de dos partidos como titular ante el Dinamo de Kiev y el Osasuna, el central del Barça Bess está ganando la confianza del técnico holandés. Y ya registra números impresionantes. En Kiev fue el jugador que más balones recuperó con 10. Y en su estreno en el Camp Nou también fue muy destacable. Ha demostrado seguridad en la zona baja del campo, pero también se ha destacado en la salida del balón. Uno de sus puntos más fuertes. Aunque frente a los Osasuna, el central no tuvo muchos problemas, se vio un tanto desacertado. Sobre todo en la segunda parte cuando tras dos pérdidas de balón, los visitantes se acercaron al área defendida por Marc-André Ter Stegen. Después del partido, Ronald Koeman no dudó en llamarle la atención e invitarle a mejorar y ser más preciso de cara a los próximos encuentros. En los que la exigencia será máxima. En un partido en el que prácticamente todo le salió bien al Barcelona, Koeman detectó que todavía hay muchas cosas que mejorar si quieren competir por los títulos en esta campaña. Con respecto a Mingueza, el técnico dijo en rueda de prensa que en general ha hecho un muy buen partido, pero ha perdido dos balones peligrosos que no puede ser. Un mal control de balón puede ser una ocasión clara. Aún tiene que aprender y mejorar. Esto es lo que ha comentado Koeman en rueda de prensa. La crisis por las lesiones de los centrales en el Barça le dará más oportunidades a Óscar Mingueza de acumular minutos en el primer equipo. Con Ronald Araujo y Samuel Umtiti en la última fase de sus respectivas lesiones, además de la lesión de Piqué y las molestias que sufrió el Englet frente a los Asuna, Koeman necesitará de un central que cuente con regularidad. De momento el Englet es duda para el encuentro de este miércoles del Barça ante el Ferenbaros. Pero Araujo y Umtiti están muy cerca de volver y podrían regresar a la convocatoria para el partido en Hungría por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League. Por tanto chicos, a pesar de los buenos partidos, toque de atención para Mingueza. Vamos ya a entrar chicos a analizar profundamente la presentación oficial de Joan Laporta como precandidato. Y es que el expresidente del Barça ha presentado oficialmente este lunes su nueva candidatura a la presidencia del club azulgrana y lo ha hecho con el lema ¡Queremos al Barça! En sus declaraciones Laporta ha comentado ¡Quiero unir a todo el barcelonismo! El barcelonismo nos hermana y es momento de ir juntos para empujar el equipo al máximo y a la victoria, ¡a la gloria! Laporta ha asegurado que vuelve a presentarse a las elecciones por amor al club y dijo ¡Tenemos que hacerlo sin mirar atrás y sin reproches! ¡Me presento porque quiero al Barça, a su gente, a su afición, a la masía, al club! ¡Quiero volver a servir al Barça! ¡Tenemos la preparación, experiencia y determinación necesarias para hacer los cambios que el club necesita! Añadió el expresidente Kuley. Añadió ¡Hemos de recuperar la masía con una nueva metodología! ¡Que la convierta en un centro de excelencia deportiva! De la masía han salido jugadores determinantes Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés, Pedro, Piqué Determinantes en la historia del club reciente y que los tiene como referencia Prosiguió el Kuley Además Laporta explicó cómo hará para recuperar la situación económica del club Y dijo al respecto ¡Trabajaremos para recuperar la situación financiera del club! ¡Que es dramática! ¡Pero la revertiremos con esfuerzo y trabajo! ¡Tendremos que arremangarnos, coger la maleta e ir a vender para conseguir nuevas propuestas de ingresos! Y añadió ¡Pero tenemos un plan de choque detallado que iremos desgranando! La economía se reconducirá cuando volvamos a ganar Y entonces se tomen las decisiones adecuadas A veces se va demasiado rápido cuando se tiene un ingreso importante Y se ha de poner la pausa para tomar la decisión adecuada En cuanto a los principales objetivos Os explicó ¡Trabajaremos para recuperar a los jugadores de nuestro primer equipo! ¡Para volver a ganar y para dominar la Champions! La historia del Barça con la Champions es de éxito En el inicio de este siglo Y por desgracia se ha truncado en las últimas temporadas ¡Trabajaremos como hice en mis primeros años del club! Tomando decisiones que nos lleven a la primera línea deportiva Económica y al compromiso social Comentó además Ser presidente del Barça fue un honor Y di los mejores años de mi vida Y volverlo a ser es el mayor reto de mi vida Si los socios y socias confían en mí Estoy convencido que lo volveremos a hacer Incluso mejor Lo haremos con optimismo Siendo fieles a nosotros mismos Huyendo de catastrofismos Con humildad Con vocación de servicio Generosidad Y valentía Sobre el tema Messi La Porta declaró lo siguiente Nadie puede dudar de que Messi quiera al Barça Y nos respetamos Y nos queremos Pero no he hablado con él No es conveniente Cuando pasen las elecciones Espero tener la confianza del socio Y entonces hablaré con él Mbappé y Haaland Hablar de fichajes Sería una falta de respeto Hacia nuestros jugadores La mejor recomendación Es no molestar la estabilidad Del primer equipo Aunque se tengan planes No lo haré Y dijo además Messi quiere al Barça Y estoy seguro De que dará una oportunidad Y veo por el respeto Y la estimación Que nos tenemos Que tengamos una conversación Para ayudarle a decidir Lo mejor para él Y para el Barça Sé que nos dará un margen Sé que tiene ofertas De otros clubes Pero Messi siempre Ha tenido Moratti pagaba 250 millones Por él en 2006 Y dije que no Le pagaban un dineral Y dijo que no Se vio su cariño Por el Barça Prosiguió La Porta Y añadió lo siguiente Él y toda su familia Están a gusto aquí Les gusta la vida Que llevan en Barcelona O Castelldefels Además Messi no es una cuestión De dinero Aquí es donde debemos Estar a la altura Como club Hemos de darle Un trato casi familiar Si hubiera habido elecciones Antes quizás Ya no estaríamos En esta situación Tenemos una relación De respeto y cariño Lo mejor para él Es esperar a ver Quién gana Y qué le propone Creo que con una buena propuesta Messi elegiría el Barcelona Él nos conoce Y sabe cómo tratarnos A los jugadores A la masía Si de algo estoy orgulloso Es que siempre se ha cumplido Lo que he dicho Queremos un proyecto ganador Que vuelva a dominar La Champions Y creo que con Leo En la plantilla Hay mimbres Para hacer un buen cesto Espero que lleguemos A tiempo Para que se produzca Esta conversación También se refirió El candidato Al actual entrenador Azulgrana Y dijo Ronald Koeman Se merece un respeto Es un grande del Barça Y tiene un margen Que permite su contrato Y hemos de estar Predispuestos A que lo haga bien No ha tenido Una papeleta fácil Pero es nuestro entrenador Y tiene margen Y sobre Xavi Dijo A Xavi lo aprecio mucho Lo he tenido como jugador Como presidente Y es uno de los que deben De ser referente En el que deben mirarse Los jóvenes de la masía Es un hombre Que sabe mucho de fútbol Y quiere enfocar Su vida al fútbol Y estoy seguro Que algún día Sus deseos Se realizarán en el Barça No he hablado con él No he hablado con él Sobre el proyecto deportivo Añadió Laporta Que por tanto Emprende de este modo Una nueva carrera electoral Con rivales como Víctor Font Tony Freixa Jordi Farré Lluís Fernández Alá Emili Rosaut Xavi Villajuana Agustín Benedito Y Pérez Riera Por tanto chicos Por fin Se ha hecho oficial Ha medido mucho Los tiempos Un Laporta Que ve una situación Dramática En el apartado económico En el Barcelona Nos gustaría saber Vuestra opinión al respecto No ha dado grandes nombres De grandes fichajes Simplemente El plan general Que tiene para el Barcelona Nos gustaría saber Vuestra opinión al respecto Y que por favor Nos la dejéis En los comentarios Justo debajo De este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita De notificaciones Hasta la próxima